¡Pendiciones! Soy el tío Wild y hoy te traigo las noticias. Pasemos por ellas. Oye, para los que seáis nuevos, esto es un exótico. En todos los pinches vídeos os doy un exótico, así que sí, lo menos que puedes hacer es darle like. Y ahora sí comencemos con ello. Gracias a nuestros panas en Blazimust por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Para empezar, como veis, tenemos descuentos especiales esta semana en estandarte de hierro, también en juramento del discípulo de la nueva incursión y todas las actividades del juego. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Ahora, en cuanto a esta semana en Destiny, nos adelantan que tendremos más niveles de Gambito, es decir, boost a los rangos de Gambito y será más fácil subir los rangos, desbloquear las recompensas y sacar esos desafíos. También nos adelantan que el asalto de Ocaso será Saber Caído y que Shaxx traerá enfrentamiento al Crisol. Luego, por otra parte importante, Ada 1 está vendiendo uno de los mejores modificadores, por no decir el mejor de esta temporada y la Reina Bruja, y es que tiene un modificador que nos ayudará a mejorar todas las habilidades de vacío 3.0, se llama Creador de Pozos de Destrucción. Para sacar el partido a las ventajas de vacío, a muchas de ellas, una de las cosas más importantes es generar los pozos elementales. Y como veis, en este caso los generamos al activar nuestra habilidad de clase. Si eres hechicero con grietas, si eres titán con barricada y si eres hechicero, perdón, con cazador, pues con el esquivar. Yo, por ejemplo, suelo utilizar el sexto coyote que me permite esquivar dos veces, así que este modificador es más que bueno para misas, me permitiría generar pozos elementales cada 2x3 y luego sacarle el partido con otra serie de ventajas, como por ejemplo, de hecho, aquí podéis ver algunos otros que generan y otras ventajas. Y luego tenemos otras ventajas como flujo volátil, por ejemplo, que hace que al usar esos pozos elementales de vacío, pues te den proyectiles volátiles a tus armas de vacío, ¿vale? Así que tendrás proyectiles volátiles constantemente. Y esto es solo uno de muchos otros mods y ventajas a las que les podéis sacar partido con este otro modificador y los pozos elementales que crearéis, ¿vale? Así que hacéos con el cuanto antes, súper recomendado, recordad que ahora os lo venden por Lumen, ¿vale? No hace falta componentes ni nada, así que id por ello y aprovechadlo. Luego, por otra parte, y esto es muy importante, My name is Vive, probablemente lo conozcáis por muchos vídeos de Lore, ¿vale? Se dedica mucho al Lore y es de los creadores de contenido más conocidos de la comunidad. Creo que de hecho ya alcanzó el millón de suscriptores, son de los pocos creadores de contenido con un millón de suscriptores, o de hecho está ahí, ¿vale? Apenas 40.000, menos de 40.000 para llegar al millón. Y básicamente le han lanzado dos copyright strikes recientemente, uno de ellos a Dynasty, que es uno de los vídeos en los que más tiempo ha trabajado, más de 10 meses pasó trabajando ahí. Y recientemente también, aparentemente, han lanzado otro copyright a otro vídeo que no tiene prácticamente sentido, ¿vale? Trata sobre Rulk, ¿vale? Y su Lore, ¿vale? Tiene que ver con el Lore. Y básicamente, My name is Vive en Twitter nos dice, bueno, de hecho le dice a Bungie Help y a Bungie, oye, bueno, sí, básicamente destaca el hecho de que es su típico contenido de Lore, que nunca ha ocurrido, ¿vale? Y que no debería saltarse la regla de contenido de 80-20, ¿vale? Que significa la cantidad de contenido que creas tú, ¿vale? Y que haces tú, y luego el contenido que sacas de otras fuentes, ya sean imágenes, audio, lo que sea. Dice, si de algún modo se salta esta regla, quizás yo y el resto de la comunidad de YouTube deberíamos buscar otro trabajo. Porque esto es muy serio. Como os digo, a My name is Vive ya han lanzado dos copyright strikes y con el tercero borran su canal por completo. Estamos hablando de, como os digo, un canal de casi un millón de suscriptores. Ha hecho montones de vídeos realmente increíbles y sigue con ello. Y si terminan con su canal, lógicamente irán a por el resto también. Esto no es directamente cosa de Bungie. Exactamente, ahora os explico los detalles. Incluso My name is Vive nos dice que no ataquemos a Bungie por esto, ¿vale? Pero es algo que definitivamente tienen que mirar, ¿vale? Y de hecho se supone que mañana mismo tendrán una reunión al respecto. No se ha comentado Cosmo. Aquí podéis ver el copyright strike que le han lanzado, ¿vale? Como os digo, My name is Vive. Tiene dos ya y si le lanzan otro, pues básicamente borrarán su canal. Puede llegar a recuperarlo, ¿vale? Si se trata de un error o lo que sea, ¿vale? Y en este caso pues lo sería, supongo, digo yo. De cualquier modo, es bastante dramático todo lo que ha estado ocurriendo con esto. Y no solo My name is Vive, como os digo, Astec Cross también ha recibido copyright strikes en el vídeo del Esta Semana en Bungie en particular, ¿vale? Quizás por mostrar muchas de las imágenes de la página de Bungie del Esta Semana mientras hablaba de ellas. De cualquier modo, es la primera vez que ocurre algo parecido, ¿vale? Es exagerado lógicamente porque a Bungie le va bien que hagamos vídeos de todo este contenido y es que además en este caso no es que estén, por ejemplo, copiando y resubiendo trailers que al fin y al cabo, de hecho, también es muy bueno para los estudios de videojuegos y demás que se resuelvan los trailers y demás. De cualquier modo, no es ni siquiera eso, sino un comentario que ha hecho sobre la Esta Semana en Bungie, sobre una página web disponible para todos. En plan, la verdad, me parece bastante fuerte esto y como os digo, se supone que Cosmo ya ha respondido a esto y ha dicho que mañana tendrán una reunión al respecto. Y Astec Cross, por cierto, nos destaca, y esto es importante que lo sepáis, que con dos copyright strikes ya no podéis subir vídeos durante las próximas dos semanas, ¿vale? Y esto, lógicamente, es algo que nos preocupa no solo a este par de creadores de contenidos, sino al resto de la comunidad de YouTube de Destiny 2, y esperemos que mañana nos dé una respuesta sólida sobre el que aún ha ocurrido y qué van a hacer al respecto. Aquí, como veis, menciona a todos y Cosmo le mencionó que tendrían una reunión. Esperemos que lo resuelvan ya. Como os digo, se supone que esto no es directamente cosa de Bungie, ¿vale? Por eso nos pide, incluso, Mind is Vive, que no nos ataquemos a ello. Aparentemente tiene que ver con la compañía que han contratado para ocuparse de este tipo de cosas, ¿vale? Que están lanzando copyrights a diestro y siniestro y, sí, lógicamente estas cosas tienen que tratarse, ¿vale? Por ahora este es el estado. Mind is Vive y Astec Cross ya tienen dos copyright strikes, no pueden subir vídeos y si reciben un tercero pueden borrar su canal. Pero Bungie está al tanto de ello y mañana esperemos nos dará una respuesta, os mantendré informados. Luego, por otra parte, DMG también nos comenta que algunas armas están causando más daño del intencionado contra oponentes en Gambito, ¿vale? Hablando de Eriana, Halcón de Luna, entre otros, ¿vale? Y nos dicen que esto es algo que pretenden arreglar el próximo martes con una actualización, ¿vale? Así que el próximo martes actualización resolverán eso y esperemos otros problemas y nos dice que nos mantengamos al tanto de las notas del parche, como no, las cubriremos aquí en el canal. Continuando, tenemos un artículo de Community Focus, ¿vale? Estos destacan a algunos de los creadores de contenido. En este caso hablan de Silver de Gambit Queen. Si queréis echarle un vistazo, dejaré el link abajo en la descripción, ¿vale? Aún no lo han traducido, pero deberían estar a nada, ¿vale? Suelen traducirlos, ya han pasado un par de días, así que supongo que pronto lo tendréis. De hecho, esta en particular no parece centrarse tanto en creadores de contenido, quizás es Hippie, que es una de las Community Managers, o quizás más en Gambito, ¿vale? De cualquier modo, no nos vamos a liar mucho con esto, no es que sean revelaciones, pero si queréis llegar lo tendréis abajo en la descripción. Sí, esta semana en Mungie lo han traducido bastante pronto, se podría decir, se hubieran pasado más de tres días, ya, pero es que el de la semana pasada tardaron una semana en traducirlo. De cualquier modo, este fue uno de los más importantes, ya cubrimos todo el otro día, así que chequead el vídeo si no lo habéis hecho, ¿vale? Pero que sepáis que ya está traducido al completo si queréis pasar y echarle un vistazo. Continuando con las noticias importantes, tenemos la imagen del juego de Guardianes que habíais visto antes, pero algo más ampliada, pero podéis haceros una idea de cómo se verán las armaduras, que como veis son más oscuras que otros años, ¿vale? Salvo por los típicos colores amarillo de hechicero, azul cazador y rojo titán. Veremos quién gana este año, os mantendré informados. Luego, Mr. Stella me ha estado, de hecho, avisando de varias cosas, ¿vale? En este caso, es un suscriptor por cierto, destaca que se pueden obtener las botas de temporada, al menos las de hechicero, de pruebas de Osiris, sin jugar pruebas de Osiris. Aquí tenemos el vídeo de Holy Pepsiman, ¿vale? Que nos demuestra cómo funciona. Como veis, va a concentrar unas botas en la mesa de guerra, tal cual, al menos siendo hechicero, quizás con las otras clases no funciona, pero ese hechicero va, las concentra y en lugar de las botas que estaba concentrando, le dan las de pruebas de Osiris. Podéis probar si funciona esto por ahora, no ha habido actualizaciones desde entonces, así que al menos hasta el próximo martes no creo que lo arreglen, ¿vale? Y si os interesa, pues ya sabéis cómo haceros con las botas de las pruebas y luego, por otra parte, vigilar, ¿vale? En caso de que queráis las nuevas, porque no os van a dar las nuevas, os van a dar las pruebas. Vale, pero ahí tenéis ese pequeño truco. Luego, tenemos a Kevin Rose, que ha hecho un calendario del calendario que nos dieron. O sea, nos dieron apenas unos textos, o sea, ya lo visteis. Este es el, esta semana de mundo que nos lanzaron y este es el pinche calendario. Horrible. Quiero decir, vale, menos mal, tenemos fechas, pero se lo podrían haber currado como ha hecho Kevin Rose. Antes que nada, shoutout a Mr. Stellar otra vez. Este suscriptor no para de avisarme de cosas guays, así que shoutout al man, está atento por mí. Y aquí tenemos el calendario, ¿vale? Como veis, el 22 de marzo lanzan la versión legendaria de los campos de batalla Siops. Luego, también lanzarán los desafíos de juramento del discípulo. Todo esto el martes 22 de marzo. Luego, el 1 de abril tenemos el laboratorio de pruebas de Osiris, captura de zona. El 5 de abril tenemos Ocasos, Gran Maestro. Y también el 8 de abril, esa misma semana, tenemos por libre en pruebas de Osiris. Continuando, el 12 tenemos otro estandarte de hierro, el 19... Oye, por cierto, cajead las fichas, os sabéis en el anterior vídeo. A checarlo si no lo habéis hecho. Luego, el 19 de abril tenemos la dificultad Maestro y Juramento. El 22 de abril, pruebas, captura de zona. Y luego del 3 al 24 de mayo tendremos Juegos de Guardianes 2022. Suerte a todos, ¿vale? Creo que los titanes y los cazadores son los únicos que han ganado hasta ahora. Quedarían los hechiceros, así que fuerza hechiceros. Finalmente, el 6 de mayo tenemos otras pruebas por libre. Y también el mapa será votado por la comunidad, de modo que nos dejarán elegirlo. Y luego ya las últimas semanas de la temporada tendremos el último estandarte de hierro, el 10 de mayo. Y el 20 de mayo tendremos zona de captura y por libre como los modos de laboratorio de pruebas. Shoutout a Kevin Rose por hacer este pedazo de calendario, ¿vale? Mucho mejor que el que ha hecho Gunji, ¿vale? Y de hecho os dejaré el link abajo en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis guardarlo. Como veis también le eché el retweet. Ahora, además de esto, también para terminar os voy a dejar con esto que es más que curioso, ¿vale? Tenemos al pana, dejadme que, sí, al panafrogi, ¿vale? Que como os he mencionado en varias ocasiones se dedica a hacer glitches, encontrar cosas chulas. En esta ocasión, como veis, ha logrado glitcharse en la incursión y acercarse al dios gusano que se encuentra en la raíz. Solo este tipo de manes son capaces de darnos estos planos. O sea, no es que vayamos a hacer mucho más con esto, ¿vale? Pero la verdad que son muy curiosas las cosas que descubre esta gente. Como os digo, como siempre tendréis su canal abajo en la descripción si queréis ver más cositas como esta. Y para ver el vídeo completo y, de hecho, el cómo se llega aquí. En el mismo vídeo, de hecho, con muchas marcas de tiempo. Está muy bien explicado. Os he explicado cómo podéis llegar aquí si queréis hacerlo. No es que sea fácil, ¿vale? Pero él puede enseñaros a diferencia de casi todo el mundo. Hay poca gente que sepa hacer esto. Así que os dejaré el link abajo en la descripción si queréis checar el vídeo por completo. O aprender cómo se hacen estas cosas. Y con eso terminamos el vídeo. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios y comenta lo que sea. Comenta tu color favorito. Ayudará con el algoritmo y yo te lo agradeceré. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Buen día y mejor fin. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias!